Hoy, en Cuento Final, Positivos Alcaútes, policías ebrios chocaron contra una vivienda, trasladar feriado del 1 de mayo, la Unión Industrial de Paraguay dice que es una medida política y desesperada. Por quitarse el forro sin consentimiento, en Países Bajos se llevará a cabo el primer juicio. Por favor, sean como los cuadernos nuevos, todo con forro. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos al programa Más Desinfectado, Dios mío, de la Televisión Paraguaya. Bienvenidos a la Chikungunya de la Televisión Paraguaya. ¿Por qué? Porque este programa duele. El último informativo fue de todos los informativos de este canal informativo. Buenas noches, Petra. Buenas noches a todas las personas que están viendo este programa. Por favor, avisen si ven objetos voladores no identificados. Estamos ante una invasión, es la Guerra Fría, la continuación. Son seres celestiales provenientes de la radio de Gustavo, no sabemos, pero vamos a averiguar en cualquier momento. Ya no hay más, OVNI. ¿Eh? Ya no hay más, ya no hay más. Sí, creo que hay muchos. Se mudaron nomás. Ya no hay más. Ya pasó todo, ya hablamos de todo eso. Van mudándose. Muy bien, siempre tarde, Pedro, por supuesto. En cualquier ámbito, tema o lugar. ¿Eh? Y por supuesto también le presentamos a Edel, el héroe, quien ayer fue su día. Sí. ¿Sí? ¿Eh? No, mañana en realidad. Sí. Sí. Nuestro pastor evangélico, negacionista de la chikungunya, padre y madre a la vez, abogado, influencer, Gustavo de la... ¿Qué? El taxibollo de género. ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. A pesar de que la música de fondo hace como que... ¿Qué? Que traes paz. Tengas sueño. Traes paz. Eh... Encima de las nueve y media de la noche. Ah, foca para abajo. Con esa música al menos nos vamos a dormir todos. ¿Puedes contarle a la gente tu propuesta que hiciste en el grupo de WhatsApp? Eh, la propuesta era que como el jueves y el viernes, nosotros tenemos actividades acá, Carmiña y yo, eh, Pedro se encargue de conducir el programa junto con las chicas de Mixtanga. Ah, qué bueno. Y así hacemos una preselección también acá de cuáles son nuestras representantes. Yo pensé que vos querías hacer el programa. No, 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 no. Eso. Que se encarguen directamente las chicas. En el grupo es otra cosa. Es que te hace pensar que ellas están capacitadas para conducir un programa. Y pueden hacerlo sin ningún problema. Tienen currículum. Currículum. Pero si ellas solamente están en un concurso que tienen que mostrar la cola, ya sé que sos jurado que va por el otro lado, está un poco más deconstruido hoy por hoy ese concurso, pero conducir un programa informativo es mucho. Están súper preparados. En B-Ball. Es mucho. En realidad la que gana Mixtanga tarda años en pulirse y después recién conduce en programa. Tenemos el video de Gustavo. Creo que sí. Tienen dedicción. Podría ser. Es posible. Tenemos el video de Gustavo. O sea, que vos me estás poniendo al nivel de una Mixtanga. No, no, no. Para nada. Por eso dije. Te estás poniendo al nivel de una Mixtanga. Nosotros no vamos a estar ese día. Van a hacer las Mixtangas y le vamos a probar. ¿Qué tal? ¿Me le vas a probar? El desenvolvimiento y todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Pedro? No, es que tenemos el video de Gustavo haciendo este programa el fin de semana. Te envío a un poco para pasarlo más adelante. Estás durmiendo, Francisca. Gustavo ya se dedica a hacer ese tipo de espacios. No grites tanto, por favor, Pedro. Muy bien. Vamos a ver. No grites tanto. Le vamos a estar llamando a las chicas. Yo no le vi todavía ninguna de ellas, así que básicamente le vamos a estar llamando. Muy bien. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, estimado amigo, querida audiencia. Te calma. Te calma. El programa, digo bien, perdón. ¿Va sobre ruedas? Entendé. Como estos ciclistas de mierda, carajo, que se pasan ahí. ¡Ay, voy a agarrar a la calle! ¡No respeto al ciclista! ¡Va, un laje estos ciclistas, carajo! ¡Váyanse a mi un azul y quedan en bici! ¡No puedo ni andar en mi auto! ¿Entendé? ¡Hijos de la re, mil frutas! ¡Esponsible! Y los ciclistas tienen que respetar también a los automovilistas. ¡Estas basuras que andan en los ruedas, carajo! ¿Te agarraste hoy con este chico? El de la municipal, el concejal. El concejal, el que hizo. No sé cómo se llama, sí. Ah, el que anda en bici, que es re cool, boludo. No, no anda en bici, él es paquetísimo, carajo. ¿Eh? Para nada anda en bici, te diré, Enrique. Ah, pero para las fotos sí, ¿entendés? Los ciclistas tienen que andar en una... ¿Cómo se llama el barrio que decías hoy? Eh, Ricardo Uruguay. No, el barrio. No sé, esta mañana estabas muy ensaltado. Un caballero no tiene memoria, pero son unos hijos de puta. Andamos para estudiar, eh. Se olvidó de la mañana a esta parte. Bien temprano te dijimos que estudiés. ¡Hijo de puta de esto que dan ahí! Eh, pueden andar por la vereda, así que por favor, no me tapen las calles, ciclistas de mierda. Eh, le quiero pedir paciencia a la gente, pero para pasarles encima nomás. Ya. Y suerte a lo que Gustavo una vez le mató a un ciclista. No, no. El de Luque, ¿te acordás, Gustavo? Que le mataste, carajo. Yo le maté. Que se cayó en un bache y supuestamente murió. Ah, el que Pedro no pasó. Info, Luque. Sí, la información era que tuvo un accidente, pero ya le mató a Cádiz. Ya le mataron. Bueno. En verdad fue Pedro. Fue Pedro. Bueno, calmate, calmate nomás ya. ¡Este está en su culo, carajo! Dicho sea, paso a mi derecha, le paso al amigo Enrique Ernesto. Bueno, muy bien. Sí, toda la polla. Buenas noches, Francisca. A ver. ¿Qué tal, Carmilla, Gustavo? ¿Cómo está? ¿Por qué grita la señora? Uno le veía más, ¿o qué? Ayer no me lo vimos. En verdad, ayer me parece que vino, pero no vino. Estaba, pero no está. Ayer yo estaba tomando y no me acuerdo si era Dora Seria y el otro muchacho que hace deporte. Sí, es verdad. Y es que el ciso no estaba ayer. Era eso. Estaban ahí todos mezclados, revueltos. Ahora están todos haciendo TikTok. Katia González, que hizo un video de aquello. ¿Para qué ves? Mezcla todo. Señora, nos estamos hablando. Saludos, Román, por favor. Buenas noches a todos. Bueno. Bueno. Gracias. Directo. Bueno, muchas cosas para hablar, por supuesto, para la gente que se informa con este programa, que espera este horario para informarse sobre todo lo que ocurrió en el día. Así que, ¿algo más para decir, Gustavo? No, no, no. Le quitaron a la señora Mabel, le dejaron en el acuario. Llegan seguida. Ella siempre tarda. Increíble. Como viene en bici también. Llegan en bici, por eso. Ya. Porque las bicis están en un quilombo. Ya llegan seguida. ¿Algo más para decir, Pedro? No, no, no. Absolutamente nada. La gente está esperando por información y nosotros le damos lo que quiera a la gente. Muy bien. Sin más preámbulos, entonces, vamos a nuestras zonas sin filtro. Zonas sin filtro. El programa de información y espectáculos y entretenimiento y todas cosas. Positivo al caúte es, policías ebrios chocaron contra una vivienda. Posferiado, una familia descansaba tranqui en su casa, pero esa calma se vio interrumpida por un fuerte impacto que puso en peligro a todos los residentes. Eran dos policías a bordo de un vehículo, quienes atropellaron la casa. Los polis, que negaron estar alcoholizados a pesar de las botellitas vacías, quisieron arreglar con un 500 mil. En tono de burla, no va 500. Muy bien, chicos, chicos, y atención, porque la gente está indignada por esto. No sé si básicamente porque eran policías. Y quiero corregir, no quisieron arreglar esto con 500 mil, porque hoy lo escuché al dueño de la casa, El Afectado. ¡Carmilla! Quisieron arreglar con 150 mil guaraníes. Atención con esto. Si bien eran efectivamente policías del grupo Lince, si no me equivoco, estaban alcoholizados, pero estaban de civil. Estaban de civil, no estaban con el uniforme, pero claramente cometieron un delito. Primero que nada, está prohibido. Si tomás, no manejes. ¿Cuántas campañas conocemos? Y estamos hablando efectivamente de oficiales, policías de Lince, donde cada vez que vemos Lince, es como que Lince, es lo único que va a hacer ver las cosas. ¡Napete! Siempre hay manzanas podridas dentro de un cajón, donde, bueno, esto no quiere decir que vamos a generalizar. ¿Pero qué pasó? Estos estaban cabures del feriado, por lo visto que no se dieron cuenta que ya era martes. Atropellaron una muralla y, ojo con esto, había la sobrina del dueño de la casa estaba barriendo. Menos mal, había una muralla que hizo que no la atropellen a la niña. Menos mal. ¿Qué pasa si atropellaban a alguien, si mataban a alguien? Yo no me quiero imaginar cómo vio hacer esto. Acude la policía de la comisaría sexta, si no me equivoco, de Marumburé. Marumburé. Maramburé de Luque. ¿Y qué quisieron hacer esta policía? No, es que hicieron su acta, que no, comisar. No, ellos quisieron arreglar también, cuando se dan cuenta que eran sus camaradas. Ah, no, y acá vamos a arreglar, me dice que le perseguía la señora, que, realmente ese tipo de Gustavo tiene presión alta, pero alta, de verdad. 12-8. No, 12-8. La señora dice que le perseguía para arreglar, para arreglar realmente todo lamentable lo que pasó el día de hoy en este barrio de Luque, para empezar, los policías cabures manejando. Ellos sí que querían huir, marcha atrás, marcha atrás, tratando de sacar el vehículo, y este señor hizo muy bien, documentó absolutamente todo. No solamente las imágenes en redes sociales, hay otras imágenes más que se estuvieron dando a conocer el día de hoy, que después le iba a pasar a la fiscalía. Porque estos quisieron pasarles por encima diciendo, a nosotros, nosotros somos famosos, somos policiagas. Cahure totalmente, 0,942, lo que dio el resultado del Alcotest. Una vergüenza, estaban de civiles, sí, no estaban en ese momento como policías, pero una vergüenza que los policías estén así, manejando con este peligro. Contigo, Gustavo Velasquez. Bueno, muchas gracias. Estuvo duro el fin de semana largo, pasaron de largo realmente estos efectivos de la Policía Nacional, que estuvieron farreando, por lo visto, desde el día de ayer hasta las 7 u 8 de la mañana. Hasta ahora no me queda bien en claro en qué horario fue, pero sí, ya era un horario en donde la gente estaba yendo a llevar a sus chicos a la escuela, otros ya iban al trabajo, y se encontraron con estas dos personas que iban a gran velocidad por uno de los barrios de Marambure. Hasta que finalmente protagonizaron un accidente de tránsito. ¿Cómo en una calle empedrada protagonizaron un accidente de este tipo? Echando una muralla e ingresando hasta el patio de una vivienda, solamente con velocidad. ¿Qué estaban haciendo? No sé por qué estaban jugando carrera o por qué estaban andando a gran velocidad. Pero sí, se encontraron botellas y una cantidad importante de botellas en el asiento de atrás del vehículo. Cuando se fueron a la comisaría de Marambure a realizarse la prueba de Alcotés, dieron esta cantidad que nos decía Carmiña, de más de 0,900 miligramos o mililitros en la sangre. A todo esto hay que agregar un dato muy importante. ¿Eh? ¿Un dato? Esta gente supuestamente tenía que ir a trabajar el día de hoy. O sea, en ese estado y con ese grado de alcohol en sangre, iban a ir a realizar supuestamente trabajos con la Policía Nacional. Y no está bien lo que hicieron en la comisaría local que trataron de encubrir a los mismos. Cuando hay uniformados cometiendo infracción o haciendo algún tipo de delitos, inmediatamente hay que entregarlos, por lo menos para que la Policía tenga otra vez un poco más de reconocimiento y un poco más de confidencia, de confidencialidad, mejor dicho, de parte de la gente. Probablemente. ¿A qué? Y algo último que quiero agregar. Asuntos internos de la Policía tendría que estar viendo por qué hay tantos efectivos de la Policía Nacional que los fines de semana se matan en borracheras. ¿Algún problema hay? Porque esto se ve en Luque, se ve en Asunción y se ve en todos lados. ¿Dónde hay un policía? Hay farra, hay problemas con alcohol, hay gente que está manejando en estado de tílico. Ellos deberían de ser el ejemplo para los barrios. No lo son. Espera, no, Gustavo. Pero en tu vida vos podés hacer lo que quieras. Sí. Acá no estamos contra el alcohol ni de la farra. No. Sí, no podés estar manejando en este estado. Ah, eso voy. El policía puede hacer lo que quiera civil. Ellos tienen que ser el ejemplo. Es que tiene que el policía te caure los fines de semana. ¿Cómo van a estar manejando en el estado de tílico? No, no, no. Manejando no. Por eso. Pero si está de civil, si tiene el fin de semana libre, puede estar acá a ure si quiere. Puede hacerlo, pero siempre están creando problemas. Ah, es otra cosa. Van manejando en estado de tílico, crean problemas en el vecindario y al final los policías... Todos son vistos de esta forma. Es cierto. Yo creo, creo, mirando nomás los casos que hay en los barrios, de que hay un problema grave con el alcohol y el tema de los efectivos policiales. Sí, ahí está. Creería. Muy bien. Hay que revisar un poquitito de ese tema. Es cierto. ¿Por qué quisieron cubrir a estos que ni siquiera son sus camaradas, son del lince? ¿Ustedes se odian entre los policías nacionales y los del lince no se odian? No, porque estos lince son muchachos que no saben muchas cosas. Este es justo el sobrino de una de mis tías. El problema con el alcohol en la policía es que muchos nos quieren invitar. Este es el principal problema. Y sobre todo hay que tratar de ser un poco más... El ser humano, también policía, el policía es ser humano. Entonces, un error que comete cualquiera, ¿verdad? Por ser policía no se pueden equivocar también estos muchachos. Encima dicen que cuando estaban en la comisaría, el conductor se acercaba otra vez al dueño de la casa y le decían que van a arreglar, van a arreglar. ¿Cómo ustedes no estaban viendo que justamente no se acerque el hoy imputado, el que chocó contra la muralla, el afectado? Y ustedes le tenían ahí libre, no tenían que estar ya apresado, ¿eh? ¿Quién chocó el diputado? No, el imputado. No, ningún sujeto fue amputado en este procedimiento porque el choque no fue tan fuerte. ¿Usted está alcoholizado, coisario? ¿Qué? ¿Está alcoholizado ahora mismo? No, 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 yo no estoy robotizado. ¿Acostumbran los policías entonces a ir a trabajar en estado etílico? No, 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 el trabajo es muy duro. ¿Por qué está generalizándonos? Hay que hacer eso, señor comisario. Deténgale, por favor. Sí, la gente de la Senado, por ejemplo, hace un poco de cateo, de catación. Denuncia a su dealer. Siguiente tema. Tras la edad feriado del 1 de mayo, la UIP dice que es una medida política y desesperada. La propuesta del diputado Sebastián García de Patriaquería, boludo, se basa en cambiar el feriado del 1 de mayo y pasarlo al 8 de mayo. ¿Por qué? El argumento es que el 30 de abril se realizarán las elecciones nacionales y los festejos podrían verse afectados por la veda electoral. Sin embargo, desde la UIP afirman que no hay motivos para mover, teniendo en cuenta que en diciembre el Mundial no interfirió en el proceso electoral. Está todo loco. Va a imaginar la UIP. Esa es la Unión Industrial del Paraguay. Exactamente, doña Petrona. Esa es la organización o el gremio que estuvo hablando de este tema, al ser consultado sobre un posible cambio del feriado del 1 de mayo al 8 de mayo. ¿Y por qué le preguntan? Porque son los industriales, los patrones, los que organizan generalmente fiestas dedicadas a los trabajadores en estos días especiales, ¿no? En consideración de Enrique Duarte, que es el titular del gremio, este cambio que se quiere realizar, y él da un punto muy interesante, desde un sector de la concertación nacional, es debido a una desesperación. ¿Y por qué entiendo yo que hay una cuestión política detrás de todo esto? Porque la mayoría de los votos que pretende la oposición es de gente que no tiene partido en primer lugar o que está indecisa. ¿Qué va a hacer esa gente que no tiene un partido? Porque los colorados ya sabemos que van a ir primerito a primera hora, seguramente a votar la mayoría. ¿Qué hacen los jóvenes, los independientes y también los que de algún modo están indecisos? Van a viajar al interior del país, dicen algunos, o directamente van a hacer una excursión. Y lo que menos van a querer hacer es ir a las unas. Al menos ese es el pensamiento de algunos dirigentes de la concertación nacional que están con esta intención del cambio. Lo de Sebastián García creo que es legítimo. Él propone ese cambio de algún modo para aprovechar mejor el feriado 1 de mayo y permitirle a la gente que pueda festejar. Pero yo no veo motivos para que se deje festejar el lunes 1. Muy bien. No tiene ni olor a politólogos. Sebastián García con esta pésima propuesta. Tengo sentimientos encontrados con ambos. Por un lado, lo de Sebastián García. Le quiero decir al diputado que estoy muy a favor de lo que él propuso en su momento de mantener el horario de invierno. Este por otro lado. Ahora, lo de la UIP, ¿verdad? Unión Industrial Paraguaya tiene mucho sentido al decir que es evidentemente una propuesta política y desesperada. ¿Por qué? Pésima forma de incentivar, entre comillas, ir a votar el próximo 30 de abril porque tocale que nada al trabajador su feriado del 1 de mayo. Tocale que nada. Lo único que vas a conseguir, uno, que nadie se vaya a votar ese 30 de abril o de última, de que se vayan a votar pero con el voto castigo. Así que de verdad necesitan asesores urgentes, la gente de la concertación o el diputado si es que efectivamente pensaba que alguien se va a ir a votar si es que efectivamente mudas ese 1 de mayo al 8 de mayo creyendo que alguien se te va a ir a votar. Hay que saber algo, si es que algo nos enseñó la política o lo que yo aprendí al menos en este corto tiempo que tengo en mi vida. El que siempre se fue a votar, el que se va a votar siempre se fue a votar. No porque vos le cambies un feriado de un día para el otro, vas a incentivar o vas a cambiar algo. Por otro lado, los festejos por el Día del Trabajador. Generalmente las empresas se hacen viernes o sábado. Cosa que no cambia absolutamente nada al 30 de abril. A la veda electoral, la famosa veda electoral, lo que sea. Lo vas a hacer al mediodía, no lo vas a hacer de sábado a la noche. No le toques al trabajador lo más preciado que tiene que es su feriado por el Día del Trabajador. Esto es para el diputado. Así que estoy con toda, le doy la derecha, por así decirlo, a la gente de la UIP como politóloga. Para decirle, 6-0 lo estoy haciendo al diputado. Por otro lado, no estoy de acuerdo con la UIP que ellos hoy insistí con mantener el horario invierno. Pero ahí ya no tiene más nada que ver la UIP. Qué cuestión energética. Este pues si la ande ya habló. Ahí Enrique Duarte te hubiese quedado calladito nomás. Yo sé que ya estaba en contra del diputado, lo que sea. Que se siga manteniendo al diputado con mantener nuestro horario de ahora, de verano. Y basta de pavadas de discusión. Y la gente que se quiere ir a votar el 30 de abril se va a ir a votar. Y el que ya no le quiere al candidato de la concertación ya no le va a querer más. Y menos le van a querer si te cambian el Día del Trabajador. Punto final. No se discute más porque este es mi parlamento. Muchas gracias. Ahora vamos a ver qué es lo que deciden realmente los políticos. Los políticos, ¿verdad? Porque así como están las cosas, no tienen los votos. No van a tener. No tienen supuestamente hasta ahora, ¿verdad? ¿A vos te parece que de verdad el trabajador que espera tanto este feriado? ¿Pero a quién le importa el trabajador? Ah, los representantes del pueblo. ¿A los políticos te parece que les importa el trabajador? Pregunto. ¿Senadores y diputados qué son? Políticos. Son políticos. Representantes del pueblo. Exactamente. ¿Qué son los trabajadores pueblo? Los pueblos. Para recordarles nomás cuál es su rol como políticos. Por si se olvidaron. Ay, tío pasivo. Porque sé que nos miran ustedes. Nos miran, nos miran. Y al presidente de facto que tenemos acá en nuestro país, ¿cómo se llama? Nuestro presidente Moral que opina al respecto. Vamos a llegar y vamos a tener la mayoría como somos, parte de este sufrido país. El que menos se merece un feriado. Usted nunca trabajó, señor. Patria querida. No, espera, espera. Señora Mabel. ¡Viva el himno nacional! Vamos a irnos hasta el interior, por favor. Hasta que llegó. Sí. Dios mío, ¿cómo te agrada, señora Mabel? A una representante del pueblo. A la voz del pueblo. Queremos que el pueblo se haga sentir porque la gente pide justicia. La gente pide pam. La gente pide wifi. Y no se le da lo que pide a la gente. Denle porque hay que dar para recibir. Y así es como Gustavo está en televisión porque recibió. Y así como él recibe, todos tenemos que recibir en algún modo. Mira la cara de alegría que pone. Hay que dar para recibir. Yo pongo mucha atención a lo que dice una representante del pueblo. ¿Y las mistangas? Las mistangas ya pasaron todo su currículum. Ya van a ser toda evangélica, mastolado y estolado. Y ya están en todos lados, en todos los programas. Gracias, señora. Bueno, 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 ya está suficiente. Vamos, por favor, al siguiente tema. Muchas gracias y vamos al siguiente tema. Rápido. Por quitarse el forro sin consentimiento, en Países Bajos se llevará a cabo el primer juicio. Dos personas comparecerán ante la justicia neerlandesa por haber retirado el condón durante dos relaciones sexuales separadas, sin el consentimiento de sus respectivas parejas. Así será la primera vez que un tribunal de Países Bajos celebre un caso penal de este tipo. Nuevito, de paquete o de forro. La verdad que me quedé impactada al conocer este caso. Esto se presentó primeramente, o se dio a conocer en el Reino Unido en el año 2017, cuando una mujer, luego de tener relaciones sexuales con un hombre, se entera de que esta persona, este hombre, se saca el preservativo sin su consentimiento, a lo que después ella se entera que queda embarazada. Empieza todo un proceso penal. Antes del proceso penal, perdón, le llama a esta persona, le dice, me quedé embarazada, ¿qué hago? Y bueno, sale solamente 50 libras a hacerte un aborto. Así de simple, esta persona quiso solucionar esto. Ella quedó traumatizada, decidió interrumpir el embarazo, por supuesto. Ahí empieza un proceso penal en el Reino Unido. Este término, esta forma de violación que los llaman en algunos países, de sacarse el preservativo durante el acto sexual, se llama stealthing, que quiere decir sigilosamente. En algunos países no les gusta este término, porque al llamarlo sigilosamente, no contempla el término de violación. En otros países sí lo llaman como violación, pero ya depende de cada código penal de este país. Lo que va a ocurrir ahora en Países Bajos son dos casos aislados de juicio, porque a dos mujeres le ocurrió esto. Ambas estaban teniendo relaciones sexuales consensuadas con un hombre, a lo que estos hombres en el acto sexual se sacan el preservativo y en ese momento ellas después se dan cuenta y les deciden meter esta demanda. Esto sí se contempla, si los quieren llamar a algunos como violación, o si los quieren llamar como una agresión sexual. ¿Por qué algunas defensoras dicen que esto no es así? Porque al ser un acto sexual consensuado donde dos, un hombre y una mujer, deciden tener sexo, pero con preservativo, con protección, en el momento que un hombre se saca el preservativo y no le comunica a su pareja, evidentemente es una agresión sexual. ¿Por qué? No solamente porque se pueden contagiar enfermedades, se pueden venir embarazos no deseados, y miles de cosas más que la mujer puede quedar traumatizada. Me parece un avance muy interesante a lo que se debería empezar a debatir en nuestro país, porque ¿cuántos embarazos no deseados pudieron haber ocurrido acá del famoso que le llamamos lastimosamente el forro pinchado? Una persona puede creer que tuvo relaciones sexuales con preservativo, pero había sido alguien que se sacó de ese preservativo, porque siempre existe el famoso caso, ay no, no siento con preservativo. Esa pavada tiene que dejar de ocurrir, no sé cuál sería el término aquí en nuestro país si es que existe, pero evidentemente es una violación o es una agresión sexual cuando un hombre, sin el consentimiento de su pareja, se saca el preservativo por engaño. Algo para debatir o algo para preguntar también aquí en nuestro país, pero es interesante lo que ya está ocurriendo en Europa y no sé cuánto va a tardar el debate en llegar aquí a nuestro país. Contigo, Gustavo Velázquez. Bueno, y muy interesante lo que se está estudiando y analizando en Holanda a raíz de estos dos casos que, como explicaba Carmiña, son casos distintos que se van a juzgar de forma también distinta en tribunales de ese país. Ocurre que cuando se consiente una relación sexual, pero no así la forma de protección o la no protección también de parte de uno de los que están en ese momento realizando el acto sexual, ocurre un tipo de violencia, un tipo de violencia sexual. Es muy concreto de esto que se denuncia. Estaba leyendo parte de lo que decía esta mañana en tribunales. Uno de los hombres, ambos tienen 26 y 28 años, el de 26 decía, en ningún momento hubo de mi parte intención de quitarme, digamos, el preservativo al momento del sexo. Ocurre que estábamos teniendo relaciones sexuales vía anal y posteriormente quise cambiarme o me pidió que me cambie, cosa que no hice o no hice sin darme cuenta. Esa es la defensa que dio hoy en tribunales este hombre, que cuando iba a cambiar de vía, iba a cambiarse también el preservativo. Y lo habla así tan crudamente porque creo que ya estamos en horario de protección al menor y como para que se entienda. En el otro caso, ya fue condenado a 12 meses de prisión, de los cuales cuatro va a tener efectivamente que pasarlo en la cárcel y el resto con prisión domiciliaria. Es un caso que ya tiene una condena, el primero de ellos, y todo esto se dio en esta jornada. Va a ser un análisis a nivel internacional, jurídicamente hablando. ¿Cuándo va a llegar a esta parte del mundo? No lo sé. Y de verdad debería de... Y acá entra ya toda esta cuestión de que mucha gente está en contra de la educación sexual. Porque evidentemente si una persona decide ser activa sexualmente, lo tiene que hacer con protección. ¿Qué pasa? Si una persona tiene muchas parejas sexuales, lo tiene que hacer también con protección. Entonces, si vos estás haciendo, si estás teniendo relaciones, claramente como mujer no te das cuenta cuando la otra persona se sacó el preservativo y seguís teniendo relaciones. Y lo vuelvo a decir, el preservativo no solamente previene embarazos no deseados, sino que evita enfermedades de transmisión sexual. Me parece algo... Yo de verdad no sabía que existía este término, no sabía que existían estos casos. Pero me parece algo interesante para ir indagando más, debatiendo y ver la forma. En matrimonios. En matrimonios también. Puede ocurrir cuando la persona queda consciente del acto sexual, pero no así que la eyaculación se realice. Y no olvidemos que el preservativo es un método anticonceptivo. Es así. Y lo otro, también puede ser de parte de mujeres a hombres engañados. Exacto. ¿Son los menores seguramente? Probablemente sí. Sí. ¿Qué quiere decir? Gustavito. Gordito. ¿Cómo era? Riquillo. Riquillo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Estoy haciendo un ensayo de cómo se pone el preservativo. Muy bien. ¿Cómo se pone? Así. De arriba para abajo, no de abajo para arriba. Muy bien. Nosotros estamos hablando de un tema serio. Ahí, istruz. Pero con dos manos luego. Hasta la base, porque tengo muy grande. Bueno. Depende del tamaño. Dice acá Damián. Muchas gracias, Damián. ¿Francica? No, yo creo que ahora ya vino Pama. Bueno, exactamente. Hasta mañana. Enrique. Yo creo, estimado mío, que lo mejor es hacer con una pareja fija. ¿Entendés? Igual o más. Igual. Si hay un tachango, sí, con forro siempre doble. Chao. En fin. Chao. Chao. Chao.